Ayer, lunes día 17, tuvo lugar el primer viaje, el viaje inaugural. De esta manera, el equipo de gobierno local cumplimos uno de nuestros principales compromisos, que era poder cubrir y dar respuesta a las necesidades de tantísimos vecinos y vecinas a la hora de tener que desplazarse a nuestro hospital de referencia, pues para acudir a una cita médica, para realizarse una cura, una prueba diagnóstica. ¡Vamos a presentar el programa que llevamos trabajando ya durante varios años para su ampliación y dejarlo de manera estable en nuestro ayuntamiento, porque entendemos desde este equipo de gobierno y desde el ayuntamiento que debemos fomentar el envejecimiento activo y saludable. Nosotros desde Cruz Roja estamos llevando a cabo actividades con mayores. Comenzamos ya en septiembre de 2020, gracias al apoyo y a la financiación del Ayuntamiento de Alhama. El pasado martes, día 18 de enero, el gobierno regional aprobó los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia para este año 2022. Unos presupuestos que no dan respuesta a los problemas estructurales de nuestra región y que no atienden los principales compromisos que tenían con Alhama. El año pasado también se hizo con las restricciones pertinentes y sacando un poquito las actividades fuera del aula. Entonces, dentro de estas jornadas tenemos dos actos, que son los actos principales, son dos exposiciones. Invitamos a todos los jóvenes del municipio, desde las concejalías de juventud y deporte, a que participen en esta actividad. Espero que esta programación sea del agrado de todos y yo invito a que participen en ella, a que vengan, ha sido preparada con mucha ilusión. José María en esta exposición de Calle Cedando, como podemos ver, ha representado diferentes rincones de Alhama, rincones de otras ciudades, rincones que marcaron su infancia, marcaron su juventud. Así que hoy recordamos a Claudia, Antonio, Francisco, José y José María. Esta iniciativa forma parte de las medidas que se recogen dentro de la ley de memoria histórica, como agradecimiento y como reparación de todos esos españoles, más de 10.000 españoles que fueron deportados y de los cuales más de 5.000 perdieron allí su vida. Lo que los agricultores y ganaderos de Alhama quieren es una seguridad hídrica, es decir, saber con qué agua cuentan y, sobre todo, a qué precio. Precio. Música 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 Música